Sumate al desafío Worcester Sheer Ahora te vamos a proponer el desafío Worcester Sheer Acá tenemos una botella de chivichurri Worcester Sheer Y aquí una caja con jabón en polvo de primera marca ¡Vemos los resultados! Si por el lechón fuera se autocomería con Worcester Sheer ¿Qué estás probando? Jabón en polvo ¿Y ahora? Worcester Sheer Sí, sí, se nota la diferencia Bárbaro, me encantó Es buenísimo, mi mamá lo usa para todo Busca el lechón de la alegría, más de 600 pesos en premio Está contenta la molle que el chinchulín y la mondiola porque le ponen Worcester Sheer Este es genial, este es brillante Realmente la alegría de la gente Es como el hecho de participar, de ganar un premio Y eso demuestra la seriedad de sorpresa Brillante, brillante, brillante como qué, a ver Como una perla ¿Qué más? Como un destello, ¿qué es lo que tiene su chinchulri? Como un cometa Como un cometa, como un... Como un zafiro No, como una estrella fugaz Una estrella, una estrella grande, grande, ¿qué puede ser? Una estrella grande, grande puede ser... El sol El sol El sol Como un sol Como un sol ¿Y el sol tiene, alrededor, qué tiene? ¿Qué tiene? De rayos De fuego Rayos de fuego ¿Por qué no se hacen quemar vivos? Son dos pedazos Me voy a meter el título de publicitario de lo gente No ganamos nada poniéndonos... Pero es sí, porque yo quería ser futbolista, señor Bueno, por favor, he trabajado, señor He trabajado, tengo una agencia Doches desvelados Pensando en ese chinchurri de mierda que usted vende Sumate al desafío Worcestershire y encontrae el lechón de la alegría ¡Tranquilo, muchacho! ¡Tranquilo! Cada vez que destapo una de estas Se me vienen todos encima ¡Yo me gané un pan abierto al medio! ¡No, un pesito! Y yo una bondiola, mirá ¡Uy, qué buena! ¿Verdad que estamos? Haga como el señor que se ganó el pesito Enloquecido de lujuria El chorizo pide a gritos que lo embadurnen Con Worcestershire No, está, está ¿Le gustó? Esmudeció Le, 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 le impactó ¿Le impactó? Esto me hace acordar a Yellow Submarine Claro Está basado en Yellow Submarine Sí, sí, sí Por ahí, por ahí, por ahí buscamos Sí, sí, sí Grande, famoso y brillante ¿Y qué más? ¿A qué más le hace acordar? ¿Dónde dice el ajo picado? Bueno, el ajo se supone que si es chimichurri No, no hay que presuponer nada El mercado es pelotudo La gente es pelotuda, no sabe No, no, no La gente sabe Lo que tendríamos que hacer En todo caso sería si fuese chimichurri sin ajo Pero todo chimichurri tiene ajo No es el detalle al cual nosotros apuntamos Cuando hicimos esta publicidad, ¿no? ¿Ustedes apuntan generalmente? Claro ¿Según que no se apuntan uno al otro con dos treinta y ocho Y se matan los dos? Es que salpé No es tu culo No, 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 no voy a laburar más para ver No, hacelo vos, loco Deja, me dijo siempre que estudié medicina El R1000, puta que lo pago No, 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 no五בת